buenos días bienvenidos a otro vídeo nos vamos ahí nos vamos de huelva a valencia nos vamos a ver la familia al cabo de veintitantos años no cerca 30 también digo yo bueno y nada nos vamos una rutita una como se llama esto es una ruta de huelva a valencia a ver cómo nos da la cosa iré grabando todo lo que va moviendo incluso a la familia y nada espero que os guste y mucho apoyo estamos saliendo ya de huelva bueno también esto también está muy muerto hasta que nos salga la salida de la autopista estamos en ceviche ahora el son no deja ver nada eso pero no se ve que pena ir a la mañana a los amigos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Mira por ahí lo de todo! ¿Lo ve? ¡Lo ve! Aquí viene se pone las pilas ¡Mira José! ¡Mira José! ¡Comiendo jamón! ¡Anda hijo! ¡Anda que te cuidas malamente! ¡No te preocupes! ¡No pasa nada! ¡Y yo un cafelito! ¡Que hemos hecho una parada! Así para descansar las piernas Porque todo el camino con las piernas para abajo ¡Madre mía! ¡Nos hemos bajado mareados! ¿Por qué se queda dormido? ¡No! Bueno Pues ya estamos por donde se Entre Sevilla y Córdoba Entre Sevilla y Córdoba Y hemos hecho una restaurante Se llama Arla Los Pogros José En los cuartos de baño A ver lo que es el sitio está muy bien Se come bien y tal Pero lo que son los cuartos baños No entréis Asquerosos Un barradito de mierda Pero de mierda vamos atascados Vamos Ya lo sabéis El cuarto de baño de las mujeres Yo entrado El de hombre ni lo piséis porque vamos O levanta el estómago vamos Yo entrado y en el cuarto baño de las mujeres Y está medio que Está todo... vamos Está el papel en el suelo y todo Pero... no sé se ve... Las mujeres son más gruesas Porque de los hombres no había ni papel Ni papel oye Ni papel... bueno Vamos a nuestra rutina Vamos dirección a Valencia Bueno ya estamos entrando en la provincia de Córdoba Ya nos queda menos Supuestamente por el GPS nos quedan 5 horas y 15 minutos Puede ser que se ha dado que lo más un poco más si paramos Pero vamos ya queda poco Ya no hay mas Mira que vista más bonita Mira que vista más bonita Mita lluvia Mira que vista más bonita Mita lluvia Mita lluvia Tira queda muy luvia toda ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos entrando a Balagón! ¡La entrada de Balagón! ¡Mira! Bueno mis amores, acabamos de parar un rato para tirar las piernas y nada, hemos parado aquí esto se ve que es un pueblo, como un pueblecito ahora después os diré qué pueblo es mirad, os voy a enseñar dónde estoy parada Mirad José, acaba de parcar ya acá es bienvenido a ahorro esto es de los camineros Hostal del Sol aquí nos vamos a tomar un cafelito mirad José por dónde va por aquí bueno pues iré enseñando la ruta hasta llegar a Valencia ¡Mira! ¡Uau! esto está un montón de guapo, niño ¡Vale! ¡Pu'tv! ¡Muchas las niñas! Vamos… nos loernos… ¡Vamos! ¡¡Vamos! una tienda aquí. Tiene enlace, ¿no? Sí. Mira, lo tienen todos muy limpitos, ¿verdad? Ah, yo también. Lo tienen todos que brilla. Está alegría de baque. Bueno, no es un baque esto, ¿eh? Esto es un restaurante aquí. ¿Eh? Aquí falta algo. Pero está muy bonito. ¿Tú falta algo? No, no, muchas gracias, ¿eh? Me ha entendido, ¿eh? Mira, el suelo, vamos, brilla. José, ¿tú estás viendo el suelo? Ah, la lámpara está guapísima. José, ¿tú sabes que tu móvil está hablando? José, no sé. Niñas, que si me veis que no estoy pintada, después me voy a pintar un poco, porque para una vez que vi ahí, ya hace tantos años, no veáis así, tonterías. Niña, ahí me voy a comprar rímel anti-agua, por si yo no me voy a comprar rímel. Ah, esta emoción lloraré de emoción. Vamos a ver. Dime, hijo. Te harás fuerza para llorar de emoción. Uy, qué lastre, que no puedo llorar. Y ahora te he liado yo. ¿Qué va a hacer este? Bueno, pues voy grabando un poquito a poco, a ver si llegamos, porque vamos, esto parece, el vídeo se va a hacer en 10 o 15 minutos y esto me va a hacer. ¿Cuántas horas vamos a echar para allá? Vamos a echar 7 horas y media, malas paradas, por lo menos 9 horas. Por lo menos 9 horas, estáis escuchando a O6. Vamos, que esto no es de un ratito para otro. Lo malo es que este graba todo muy rápido. No, hay que echarle a ganar caminar ahora. Servicio. Mira qué chulo. Mira. Esto yo creo que es para un niño. Mira, está muy bien, vamos. Este es de hombre y este es de mujer. Mira, pues lo tiene muy bien. Lo tienen todo limpito, vamos. Vamos, lo tienen bien, no lo tienen tan mal, vamos. El otro cuarto baño sí es verdad que era vasco. Bueno, le doy un 10 a este cuarto de baño. Como veis, le doy un 10. Bueno, así me veo yo. Vamos a pintar capa y me ahí está. Bueno, mis amores, nos vamos ya. Niño, esto usted ve espectacular. La verdad que lo recomiendo ese. Están súper bien. Está súper todo limpio. Vamos, brilla y todo el suelo. Y nada, muy bien. Mirad, yo creo que el pueblo se llama Villa de la... Villa del Río. ¿Veis? Mira, Roselito. No nos quedamos. No nos quedamos. Bueno, nos despedimos de este pueblo. Madre de Dios, pedazos de montañas Vamos camino a Madrid Madre mía Mira, parece que dejó morder las películas Mira, mira, mira Me ha sujetado la boca con la mano, madre mía Qué miedo Túnel, la cantera Mira qué guapo, parece que estamos en la de las coches de carrera Túnel de despeñaderos De despeñaperro Sí Qué guapo Es grande, es largo Qué indama, qué miedo Hostia Parece como lo de las carreras Que hace chif, 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 ahí No sé lo que pone ahí Eso se la salía, ¿no? Vamos a por otro Para adentro Vámonos que nos vamos ¡Ventila, Nuri! Hostia, para ventilar Mira, mira Y yo, vamos a ver las películas Eso está guapo, lo del toro, tío Hemos hecho otra paradita Para estirar las piernas Que no vea qué dolor de pierna Mira, una parada Anda Son sandía y melones Mira ¿Qué es que se busca la vida? Pero vamos La tierra de aquí Es roja, roja, roja No tiene nada que ver con la de huelva No, eh La de huelva parece como arena de playa Normal que nada más que hay capilla Aquí hay nada más que olivos de todo No, sí Como está para dar todo veo olivos por toda la vida Todo plantado No, si se ve Desde aquí está lejos Pero vamos, casi todos son olivos Bueno, ya te digo Allí en huelva tú no puedes plantar nada de esto Pues muere Porque hay tantos hijos No, sí Esto es una pasada, la verdad Esto es una pasada Mira, una familia también ahí comiendo y todo Han hecho paradas también Ah, y mira Se llama restaurante en Tusa No, en... Está... Eh... Ahoy En... Sada Ahora, pero tú no has visto una cosa Sí, pero está abandonada Pero a ver si me van a iniciar Y vamos a venir para acá Qué guapo esto Yo creo que será de aquí también Del restaurante Pero mirad qué pena Cómo lo tienen Mira qué guapo Qué pena, mira Lo tienen descuidado Qué chulo Bueno Iremos siguiendo Grabando por aquí, ¿vale? Espero que os guste Y que me deis muchos likes Ya estamos en la provincia de Orgocete A ver si vemos Ya se va para adelante Y ya logramos Se ve ahora Todo muy ligero Pero vamos Cuántas horas llevamos, eh Pues en la costa Sobre la manchera Más o menos En la carretera Y en la... Acerca la costa Tal vez Mirad ¿Veis? Nos quedan dos horas Y 42 minutos Y en verdad Hemos tardado más Porque hemos estado parando En las paradas Como habéis visto en el vídeo Ah, pero tantas horas Tiene que parar uno Ahí va Y después de los pies Los pies para estirarlos Estas son las salidas que nos dan Niña Pero no veas Aquí Se nota que hay más vida que en Huerva Vamos José cuenta Cuenta Mientras estás conduciendo Yo te voy a grabar Y tú cuentas Lo que te parece Lo que es la entrada Uy Me he dormido Lo que es la entrada De Madrid Aquí Sí, ahí va Tú hablas y no pasa nada Tú confiendas De momento la diferencia Que estábamos viendo Viniendo por la carretera El tema, por ejemplo De la tierra Que estaba todo plantado De olivo Y tal Y después Llenos de camiones Que se veía que había vida Buenos coches Buenas casas No tiene nada que ver con vuelvo La verdad Por lo menos a simple vista Que lo mismo te paras Y más o menos Hay un nivel de vida Más o menos igual Pero desde fuera A fin de rebote Que estamos pasando Por la carretera No tiene nada que ver No sé Que está una costumbre a Huerva Vale Pero que sale un poquito Y Ves otra vida Te abre la cabeza Bueno Pues ya me escucha José Que es verdad Que aquí se ve más vida Se ve más camiones Se ve más trabajo Sí, sí Coches de lujo Porque vamos Lo que hemos visto Son coches de lujo Y en Huerva La más tontería Se ven Pero en barrio Vale Las cosas que eran No, pero en Huerva Te puedes ver 15, 20 coches Ahí va Bueno O 30 Pero es que aquí Hemos visto 30 Está en una pasta Que hemos hecho Mira, hola, hola Mira, estos sí son Los que hemos visto No, no, estos no son Los otros eran motos Que claro Es lo que te estoy diciendo Vimos a estas motos De carretera Que las motos Estas valen mínimo 40 o 50 mil euros Y en Huerva no las ve Que a lo mejor hay algunas Pero es que no No, es que no No, es que no Pues eso Ya Cuando ya lleguemos A la parte del bacete Veréis el atrelo Para que veáis Que estamos yendo De pueblo en pueblo Lo que es la autovía ¿Vale? No meternos en los pueblos De ciudad Eso De ciudad Por autovía Y eso Ya iremos grabando Porque esto Es una experiencia Muy grande Que yo creo Que máximo Yo creo que son 25 años Sin yo ir a ver A mi abuela Amo, mi abuela No es como mi madre Porque me ha creado ella Y de todas maneras Después grabaré Cuando esté allí Y le diré Mamá ¿Cuántos años Tengo yo sin verte? Y ya a ver Si doy con los años O puede ser que sea más Porque fue desde Que falleció mi abuelo Que descanse Y no sé Ya veremos A ver qué nos dice La abuela ¿Verdad o sé? Vaya Ahí la veremos A ver que nos cuente A ver que nos cuente Bueno, mis amores Es muy largo Y lo haré a trocitos Continuará ¿Verdad?